Vamos a hacer unos deliciosos huevos revueltos con tortilla y gallo pintito. Vamos a poner a freír nuestros frijoles para hacer gallo pinto y vamos a hacer en trocitos la tortilla. Bueno, ahora que ya se sofreó nuestra cebollita y chingoma, vamos a agregarle los frijoles. Vamos a agregarle una pizca de sal y cuando ya estén frijitos, la sopita espesa, le vamos a agregar lo que es el arroz. Vamos a ir picando nuestra tortilla para freírla con cebolla, chingoma y luego agregarle los huevos. Bueno, acá tenemos la tortilla ya picadita, vamos a ponerla sofreída. Ahora que sofría, cuando ya esté un poco sofrita, le vamos a agregar lo que es la cebolla y chile pimiento o chingoma. Acá estamos haciendo nuestro gallo pinto. Hay que estarlo moviendo para que la sopa se espese y el frijol se fría más rápido. Bueno, ya le agregamos lo que es la cebollita y el chile pimiento o chingoma. Vamos a esperar que también se sofríe un poquito. Acá tenemos listo el arroz para el gallo pinto y ya batimos los huevos. Los frijolitos ya casi están espesando, ya casi están friando para agregarle el arroz. Ahora vamos a agregar lo que son los huevos. Bueno, así van los huevos. Y nuestros frijolitos ya están fritos. Solamente le vamos a agregar el arroz. Recuerden que este arroz es del día de ayer. Cuando vayan a hacer gallo pinto, preferiblemente que el arroz esté bien frío o sea del día anterior. Vamos a incorporar bien el arroz y los frijolitos. Bueno, entonces ya pusimos nuestro cafecito. Ya están los huevitos revueltos con tomatito y chiltoma. Cebolla y chiltoma, perdón. Ahora le vamos a agregar una tapa de limón. Para que le vea un sabor mucho más agradable. Y ya está el gallo pinto. Ahora sí, lo vamos a apagar y vamos a servir. Ya solo que esté el cafecito. Bueno, y finalmente así es como queda nuestro desayuno. De gallo pinto. Con huevitos revueltos con tortilla, cebolla, chiltoma y el delicioso cafecito. Buen provecho.